Hola, muy buen día mi gente, bienvenidos a este su canal. El día de hoy acompáñenme a preparar unos ricos huevos ahogados en crema. Acompáñenme a ver cuáles son sus ingredientes. Aquí tenemos tres piezas de jitomate, cuatro piezas de chile serrano, eso es al gusto, si ustedes gustan le pueden poner chile, si no nada más los puros jitomates, una pizcachita de cominos, un diente de ajo, seis piezas de huevo y una cebolla. También tenemos crema ácida y un poquito de sal para ponerle al gusto y un poquito de aceite y un poco de agua acá. Vamos a poner a asar los jitomates con los chiles, el ajo y la cebolla para que esto nos quede muy sabroso. Vamos a voltearlos. Miren ya están aquí, de este lado, vamos a esperar que se hace el otro. Aquí ya tenemos nuestra cazola con un poquito de aceite, vamos a ponerle la cebolla y mientras se sofríe bien la cebolla, vamos a licuar los jitomates. Vamos a poner nuestros jitomates a la licuadora, los chiles y la cebolla con el ajo. También le vamos a poner los cominos, un poquito de sal y un poquitito de agua porque aquí mismo le vamos a poner la crema. Comenzamos. Ya la cebolla está, la vamos a retirar y vamos a poner nuestra salsa y crema. vamos a dejar hervir durante unos 5 minutos para ponerle los huevos ya está hirviendo es momento de ponerle los huevos vamos a ponérselo con mucho cuidado para que no se nos rompa la yema y le vamos a poner sal ponemos el otro por otro lado donde no este que pusimos primero igual le ponemos sal y los vamos a dejar ahí que se cozan bien cociditos miren como ustedes ven ya están vamos a servirlos para probarlos para ver que tan deliciosos nos quedaron se miran muy sabrosos vamos a probarlo aquí ya tenemos una tortillita miren para probar el huevito mmm nos quedó delicioso espero que ustedes en casita los preparen son muy fáciles muy rápidos de preparar este los invito a que se suscriban nos vemos en el próximo vídeo